Muchas gracias, con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, público que nos acompaña, todo nos queda claro que el petróleo y la electricidad son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad y del país, por eso la reforma energética en curso debe ser fruto de la reflexión, el consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los mexicanos, no de la precipitación, el capricho o la imposición que sólo pueden destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones. Reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una reforma privatizadora que somete al país y a su población a graves riesgos y tensiones, entre los cuales citamos los siguientes y que es necesario que se analicen en la redacción de las leyes que estamos discutiendo y por lo que estamos en contra. Número uno, no garantiza un suministro energético suficiente y una disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas, por el contrario, pretende mantener los gasolinados hasta el 2019 y eliminar los subsidios al consumo eléctrico, por lo que subirán las tarifas en los próximos años. Dos, pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales a no establecer plazos para las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de las empresas transnacionales sobre el petróleo mexicano y deja en el vacío el control de la propiedad de activos tan relevantes como la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con grandes esfuerzos y sacrificios del pueblo mexicano. Tres, prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos. Cuatro, estas fórmulas contractuales prevén que el Estado desreembolse la totalidad de los costos sin mecanismos que permitan supervisarlos, otorgándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos. Cinco, se crea un fondo mexicano del petróleo cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas nacionales y no un instrumento de desarrollo del país. Seis, socavan los derechos de giratarios indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo las actividades vinculadas a los hidrocarburos y la electricidad. No podemos seguir en la mezquinidad malinchista de procurar inversiones extranjeras que se frotan las manos por llevarse una tajada del sector energético. Debemos atender que nuestro pueblo sufre de pobreza, hambre, inseguridad, muerte por enfermedades curables, desempleo, si con las leyes secundarias que pretenden aprobarse por mayoría mecánica nos vamos a seguir lesionando, estaremos agregando un ingrediente más para la rebelión contra este sistema neoliberalista que sólo los ha marginado y los ha arrojado al fondo del sufrimiento humano. El dictamen que hoy discutimos tiene visos de inconstitucionalidad al no atender que para las comunidades indígenas donde se llegue a generar el supuesto de utilidad debe ser debidamente consultada y deben de aprobar y deben de aprobar a través de mecanismos comprensibles la afirmación de las propuestas. Ni una sola empresa debe establecerse en tierras del pueblo originarios, ejidales o comunales, si no cuentan con la aprobación de sus habitantes, como pretende el artículo del 95 al 109 de la ley de hidrocarburos. Senadores del PRI y del PAN están jugando con fuego imponer empresas sin el consenso y la autorización de las comunidades es como patearle las partes nobres al tigre y hay que enfrentar las consecuencias de estos actos irresponsables, sobre todo en lo que tiene que ver con la gobernabilidad del país. Los pueblos originarios, los ejidos y las comunidades lo han manifestado, no van a cruzarse de brazos ante el inminente atropello del que pretenden ser objetos. Siete, se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano en los mercados internacionales cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses privados. Ocho, se establece un requisito del 25 por ciento del contenido nacional, pero a nivel de la industria y no por contrato, se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a su calidad y liberar a sus competidores de esta obligación. Nueve, reduce y desmantela innecesariamente a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de cincuenta y siete años. Diez, dejen manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores. Once, se somete al país a conflictos legales, mismos que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que los estados han tenido muy malas experiencias. Doce, se evita un manejo transparente y responsable de los recursos del sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las grandes empresas petroleras. Trece, no se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan procesos técnicos controversiales, sus potenciales daños a la naturaleza, como el fracking. Debemos incorporar al cuerpo de la ley de hidrocarburos, un concepto que está en boga en el mundo y que de manera sistemática en México se niega a aplicarse en detrimento de las comunidades del país. Me refiero a la responsabilidad social de las empresas que contemplan, entre otros aspectos fundamentales, la consulta a las comunidades indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 7. Señala que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El impacto de las empresas en el desarrollo concreto de las comunidades donde pretendan instalarse, el cuidado y la preservación del medio ambiente, la utilización de la mano de obra de acuerdo a su perfil de las comunidades donde se instalen. El resarcimiento del daño a la persona o al ambiente en el caso de que se ocasione como reparación del daño. Y compartir con las comunidades las utilidades o renta petrolera, es decir, hacerlos partes del negocio y sus beneficios, como se pretende hacer con las transnacionales. 14. La reforma que se pretende imponer reducirá los ingresos petroleros y las divisas captadas por exportación, lo que creará tensiones sobre el crecimiento y la estabilidad monetaria del país. 15. Producirá despido de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y reducirá a sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además, incorpora elementos de excepción para los trabajadores que contraten las empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la eliminación del derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana. Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y hoy privatiza estas empresas transfiriéndoles a los consorcios internacionales algunos de sus activos más valiosos, los derechos sobre las reservas petroleras y el mercado eléctrico nacional, contando para esto con la complicidad de los legisladores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista de México. En conclusión, después de lo expuesto, podemos afirmar que la reforma energética es un gran engaño para el pueblo de México. El modelo propuesto por el Ejecutivo Federal en el sector energético es una receta para el desastre. No toma en cuenta la experiencia internacional y cuando la toma en cuenta lo hace mal. El petróleo y electricidad son activos de la nación y la riqueza que generan estos activos, el gobierno pretende desperdiciarla o regalarla para financiar su gasto corriente sin importar el daño que le propiciará a las generaciones futuras de mexicanos y mexicanas. El horizonte que ve el gobierno es electorero está trazando la ruta para perpetuarse en el poder en el dos mil dieciocho. Quieren que lleguen inversiones rápidamente a un acosto de abrilas en condiciones sumamente ventajosas para las empresas a través de los contratos de utilidad y de producción compartida en detrimento del pueblo de México. Actualmente el sentir de la población se puede resumir en que su día a día enfrenta un contexto de precios altos y salarios bajos. El gobierno miente, ofrece que la privatización del sector energético resolverá esta realidad de millones de mexicanas y mexicanos. El PRD y diversos sectores de la sociedad mexicana sostenemos que la privatización no originará una reducción en el precio de las gasolinas y de la luz y si compromete los recursos para financiar el presupuesto público, causa daños ambientales a nuestro entorno y empobrece de manera alarmante los desposeídos de México. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la reforma energética propuesta por el ciudadano presidente Peña Nieto y que van a convalidar los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, traerá más dinero para las transnacionales y menos para el pueblo de México. En consecuencia, la pobreza, las muertes por enfermedades curables, el desempleo, la inseguridad y la desesperanza, sentarán sus reales de manera definitiva en nuestra patria. Si se aplica rajatable a estas reformas, México jamás tendrá desarrollo y menos la paz que tanto anhelamos. Por su atención, muchas gracias.